No les subí ninguna presentación ni tampoco les modifique mucho lo que había en el material porque me parece que este tema es un tema más práctico, es más fácil de entender en la práctica y no tanto contexto. De todas formas les voy a subir el material, tuve varias cosas en estos días así que no me puse a armar específicamente eso, pero prefería hacerlo de esta manera. Centrándonos en los que son arreglos bidimensionales o matrices, donde tengo una cantidad de columnas y una cantidad de filas, nosotros antes hacíamos algo parecido a, por ejemplo, si quiero definir una matriz, y se llama matriz, yo hacía esto y dentro del grupo de corchetes ponía la cantidad de elementos que tenía dicha dimensión. Por ejemplo, si yo ponía 5 y acá ponía 10, decía que esta matriz era una matriz que tenía 5 filas y 10 columnas. ¿Qué es lo que pasa? De esta manera yo estoy haciendo que esta matriz solamente tenga ese tamaño al momento de compilación directamente y cuando yo ejecuto, construyo y construyo y ejecuto, ya tengo una matriz de 50 elementos básicamente, pero ese tamaño no podía ser modificado ni utilizar más de lo que tiene. Sí podía utilizar menos. Y acá volvemos al mismo problema de antes. Supongamos que yo le pido al usuario que ingrese la cantidad de, vamos a hacerlo así, de filas y la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Qué pasa con filas y columnas? Bueno, las filas tienen que ser un número mayor a 0 y menor o igual a 5. Y las columnas tienen que ser un número mayor a 0 y menor o igual a 10. Con esto, yo puedo validar que esos datos, esos parámetros sean correctos. Ahora, puedo tener menos que el límite, que sería 5 y 10, pero no puedo tener más elementos que esos. Bien, si se acuerdan, cuando vimos la clase pasada, podíamos definir algo como esto. Si bien ahí, arreglo es una variable de tipo puntero que apunta a un tipo de dato entero. Perfecto. Hasta acá, arreglo solamente puede guardar direcciones de memoria, o sea, valores hexadecimales o, básicamente, valga la redundancia, un valor entero, un valor numérico. Ahora, si yo a este arreglo le reservo memoria de manera dinámica, mediante la utilización de la función malloc, ¿sí? Que se encuentra en ese tdeliv, yo podía convertir un puntero llamado arreglo a un arreglo realmente, es decir, a un vector, a un arreglo unidimensional. ¿Sí? Donde, yo, ¿qué es lo que hacía? Decía, arreglo es igual a malloc, y por convención, al principio, lo vamos a castear el mismo tipo de dato que era la variable en su momento. Es decir, que yo voy a decir int puntero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque malloc me devuelve un puntero a void. Por lo tanto, es de manera genérica, pero yo puedo castearlo y obligar a que sea un puntero a entero. Dentro de malloc, yo coloco la cantidad de bytes que quiero reservar, todos contiguos, para esta variable, ¿sí? Entonces, si yo digo que es de tipo entero, tienen que ser múltiplos de 4, dependiendo de la arquitectura, en este caso mío es de 4. ¿Sí? Entonces, yo podría ponerme acá, 0, a ver, acepto ahí, 0, 1, 4, 8, 16, 12, esa cantidad de bytes me va a mí permitir agrupar ese conjunto y tener los elementos. Ahora, nosotros utilizábamos de manera genérica sizeof, donde poníamos el tipo de dato que iba a ser cada uno de los elementos del arreglo, multiplicado por la cantidad. En este caso, yo podría poner ant, ¿sí? Bien. Siendo cant una variable que puedo poner hasta el momento, la inicializo. Total, este valor lo puede cambiar el usuario en este momento y una vez que se ejecuta, llama y se reserva. O sea, esto se puede hacer más allá de que yo no le esté pidiendo al usuario que me lo ingrese, sino que ya está inicializado. Listo. A partir de este punto, a partir de acá, arreglo pasó a ser un arreglo de cant elementos. ¿Sí? Es decir que esto va a ir desde 0 a cant menos 1. Bien. Esos van a ser los índices que tiene. Antes de este punto, arreglo es un puntero a entero. ¿Puedo almacenarle algo? Sí, solamente una dirección. A partir de acá, yo ya puedo almacenar elementos en esa posición. Ojo, sigue siendo un puntero. Por lo tanto, yo podría acá decir arreglo igual a otra dirección de memoria y chau. Y, digamos, cambié la ubicación. ¿Sí? Entonces pasó a ser una variable puntero nuevamente. O sea, lo que me hizo acá es buscar en la memoria un espacio y reservármelo. Perfecto. En la guía de preguntas que yo subí en el foro, que vi que varios estuvieron participando y hoy también participaron tres chicos más, hay una parte que yo pregunto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace malloc? ¿Y cuál es la diferencia o qué es lo que hace también calloc? Es otra función de la biblioteca stdelib. Lo único que hace calloc, que si yo pongo acá, y si se fijan, yo puedo hacer arreglo. Vamos a hacer otra cosa. Lo voy a poner acá y voy a poner arreglo 2. Si yo pongo acá y digo arreglo 2, es igual exactamente lo mismo hasta este momento, ¿sí? Pero cambio por calloc y se fijan qué es lo que necesita. Necesita dos parámetros, ¿sí? Separados por una coma. Uno de ellos es el tamaño. En este caso es nuestro cant. Y el otro es el tamaño de cada uno de los miembros. Ah, o sea que es básicamente esto, pero en vez de multiplicado, separados por una coma, ¿sí? A partir de este punto, arreglo 2 es un, vamos a ponerlo así, pasó a ser un arreglo de cantos, elementos. Pará, pero no cambió nada con respecto al otro. Lo único que pasa es que todos sus elementos fueron inicializados en cero, ¿sí? A ver, puede que ustedes prueben en algún momento esto y todos los elementos también estén en cero, ¿sí? Pero eso es, no es probable de que siempre salga lo mismo. De esta manera, sí. Hay algo que se llama no determinismo, en lo cual eso implica que a medida de una ejecución, los datos van a ser alterados, pero tendrían que ser iguales al final. Es decir, como están acá. Ahora, si yo lo hago con Calloc, los valores se inicializan. Los dos hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Reservar un espacio de memoria, lo único que uno hace es inicializar. Bien, hay otra función que en realidad nosotros no la usamos ni tampoco se los pongo en un práctico que es Realloc, ¿sí? En vez de Calloc ni Maloc es Realloc. Una vez que ya se reservó la memoria, permite volver a reservar o redimensionar esa memoria. Pero hay que tener ciertas cosas en claro que no son parte ya de la esencia de la parte de programación, sino ya de indagación de ustedes si quisieran probar. Nosotros no les vamos a hacer que hagan con esto. Bien. Pero hasta este momento yo convertí un puntero ordinario, ¿sí? En arreglos. Ahora, mi pregunta es, ¿puedo convertir algo en una matriz? Es decir, yo hasta este momento yo le podía pedir al usuario una cantidad de elementos que iba a tener. Bueno, ahora yo necesito dos elementos, ¿sí? Es decir, la cantidad de filas que vas a tener, que sería esto. Lo voy a poner acá, lo voy a borrar, lo voy a poner acá directamente. Voy a hacer esto. Lo podría tener. La cantidad de filas. Filas, así. Columnas. Bien. Bien. Hay tres maneras de hacer esto. Es decir, yo voy a reservar memoria, de alguna forma, para que una variable pase a ser realmente una matriz. Bien. Las tres formas son, una es, yo de los dos datos, ¿sí? Conozco uno. Si yo conozco uno, quiere decir que siempre va a ser constante, ¿sí? Entonces, yo ya puedo inicializar el programa sabiendo que tengo o determinadas columnas o determinadas filas y pedirle al usuario el otro parámetro que me falta. Supongamos que ustedes saben la cantidad de filas, ¿sí? Sé la cantidad de filas y el usuario me ingresa la cantidad de columnas. Bien. Esa es una de las formas. La otra forma, la segunda, es al revés. Me sé la cantidad de columnas y el usuario me ingresa la cantidad de filas. Bien. Y la tercera y última posibilidad es que no sé ninguna de las dos. ¿Sí? No sé, ni la fila, ni las filas, ni las columnas. Bien. Entonces, el usuario me tiene que a mí ingresar ambos valores y yo tengo que reservar la memoria para los dos lugares. Entonces, esto se hace mediante la utilización de arreglos de punteros, donde cada elemento del arreglo es un puntero. Nosotros el otro día vimos algo para guardar en cada elemento del arreglo, direcciones. Bueno, ahora, si cada elemento del arreglo es una dirección, es decir, es un puntero, y nosotros vimos que a un puntero yo le puedo dar un espacio de memoria. O sea, bueno, quiere decir que si yo tengo un arreglo y cada uno de esos elementos son punteros, a cada uno le puedo dar una dimensión. O sea, le puedo dar un tamaño. Entonces, si yo tengo cinco punteros, a esos cinco punteros le digo que son, a partir de este momento, arreglos de diez elementos, voy a tener cinco arreglos de diez elementos. Entonces, esto pasó a ser una matriz. Esto se lo conoce como puntero a grupo contiguo de arreglos. ¿Qué es esto? Yo tengo un puntero que apunta a un arreglo, básicamente. Apunta a una cierta cantidad de elementos. Entonces, si yo tengo un puntero, yo lo puedo redimensionar y tener varias cantidades que representen lo mismo. Si en este caso lo que representan esos son arreglos, voy a tener n arreglos. Y si tengo n arreglos, tengo una matriz. Y en este último caso es lo que se conoce como puntero a puntero. Estas son las tres formas que nosotros vamos a ver el día de hoy para poder reservar memoria y tener en tiempo de ejecución una matriz. Vamos con la primera. En términos de cómo escribirlo, digamos, es int. Esto indica que es un puntero. Yo voy a decir matriz uno. Bueno, pero hasta este momento, si yo hago esto, matriz uno es un puntero a un tipo de dato entero. Pero dijimos que es un arreglo de punteros. Y para que esto sea un arreglo de punteros, solamente tengo que agregarle el grupo de corchetes que me va a indicar que paso a ser un arreglo. Y le tengo que poner la cantidad de algo. Yo sé solamente la cantidad de filas. Entonces, yo le puedo poner el 5, que era el que veníamos poniendo acá. Vamos a hacerlo más práctico. Voy a definirme acá. Así, 5. Y columnas 10. Estoy definiéndome dos constantes. Entonces, yo acá pongo filas. A partir, si yo voy a este puntero, este asterisco me va a decir que matriz uno es básicamente un arreglo de filas elementos. ¿Bien? De 5. Pero, a partir de ahí, yo ya tengo un arreglo de punteros. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y bueno, yo a cada uno de esos elementos que tiene la matriz, tengo que redimensionarlos. Tengo que asignarles memoria. Ajá. Y bueno, si yo tengo un arreglo, tengo que recorrerlo. Y para yo ponerlo recorrer, necesito una variable y en nuestro caso. Entonces, yo voy a poner un for. ¿Que vaya hasta dónde? Ah, tengo que ir hasta filas, porque tengo que hacer por cada uno. ¿Y con cuánto lo voy a redimensionar? Y, no sé, el usuario me tendrá que ingresar la cantidad. Bueno, asumamos que el usuario, en este punto, nos ingresa la cantidad de columnas. Y acá voy a leer columnas. Esto sería la variable esta, ¿no? O sea, no estoy utilizando la constante. Bien. ¿Y qué es lo que hago acá adentro? Por cada uno de los elementos de matriz 1, es decir, por el elemento sub i, voy a hacer qué cosa. Voy a hacer la reserva. ¿Y cómo hacía la reserva? Bueno, esto que vimos acá. ¿Sí? Esto le voy a asignar a cada uno de los elementos. Pero en vez de Kant, voy a poner acá columnas. ¿Bien? Entonces, yo básicamente lo que tenía era, a ver si puedo hacer un dibujito. Yo tenía un arreglo que me representaba a mí la cantidad de filas. Piensa en un arreglo de manera vertical, ¿no? En el que yo ahora vengo y digo columnas, en el que digo que si yo 10, o lo que ingrese el usuario, entonces me va a decir, me paro en la posición i, que vale 0 en el principio, 1, 2, 3 y 4, y digo, a esta posición, asignale lo que devuelve malloc. Y malloc me devuelve un espacio de memoria. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, a partir de ahora, esta posición se redimensionó con la cantidad de elementos que tiene columnas. En este caso, bueno, va a tener los 10. Después pasa, itera y le va a hacer exactamente lo mismo al siguiente, al siguiente, y así a cada uno de los elementos. ¿Bien? Ahora, si ustedes prestan atención con este punto, tenemos algo muy particular. De esta forma, siempre va a tener, ¿sí? Y todos los elementos del arreglo van a tener la misma cantidad, es decir, que va a ser una matriz rectangular completa. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de poner columnas, le pido acá, dentro de este punto al usuario, que me ingrese la cantidad? Yo me voy a pedir, en este caso, como está inicializado en 5, me va a pedir 5 veces que ingrese el tamaño para ese elemento. Entonces, es decir, que ese vector de punteros, y bueno, supongamos que en el primero me ingresa 10 elementos, listo. En el segundo me dice, tiene 3 nomás. En el otro tiene 8. En el otro tiene 5. Y en el último tiene 9. ¿Sí? Si se fijan, a ver, es una matriz, ¿sí? Pero, es un poco, digamos, modificada. Ahora, nosotros para hacerlo, lo utilizamos siempre de esta forma, porque estamos intentando hacer una matriz. Pero dado el ejemplo, dado el caso, ustedes pueden llegar a hacer esto, en el que no sea siempre la misma cantidad de elementos, básicamente la misma cantidad de columnas, ¿sí? Por ejemplo, supongan que ustedes vienen y les dice, guarden el nombre de todos los usuarios, ¿sí? En un arreglo de punteros. Y, bueno, un arreglo de punteros, vamos a tener esto. Y vienen y ingresan Matías, listo. Matías tiene 6 elementos. Guardaron en el primer lugar. Después vienen y ponen Lionel. También tiene 6. Ponen acá. Después vienen y, no sé, ponen Alberto. Y Alberto capaz que tiene 8, no los estoy contando. Y vamos a ir ocupando la memoria específica para cada uno de los nombres, ¿sí? Y no necesariamente tengo que reservarle todo para ocupar un pedacito. A ver, ¿es obligatorio? No, es dependiendo de la situación que tengamos. ¿Bien? Bueno, entonces, a partir de acá, ¿sí? Matriz 1. Matriz 1. Voy a poner con el mismo nombre. Pasó a ser una matriz, o le vamos a poner. Pasó a ser un arreglo bidimensional de filas por columna. Presten atención en el mayúscula y minúscula, ¿no? Filas es la constante y columna es lo que el usuario le indicó. Entonces, yo a partir de este punto, yo puedo venir y decir, bueno, en matriz 0, 5, asigname un 5. Entonces, me voy a la fila 0 en la primera y a la sexta columna asigno el 5. ¿Sí? O sea que a partir de acá yo lo puedo tratar de la misma forma que a una matriz ordinaria. ¿Bien? Perfecto. Eso es la primera forma. Esto es lo que se tienen que saber. Básicamente es como una especie de patrón que se tienen que acordar siempre de reservar las memorias. Ahora, vamos con el siguiente caso. Dice, es un puntero a grupo contigo de arreglos, donde yo solamente me sé la cantidad de columnas. O sea, ahora voy a utilizar la otra constante. ¿Cómo declaro una variable de este tipo? Bueno, yo voy a decir que se entera. ¿Sí? Le voy a poner el nombre, matriz 2. Y dice que cada uno, o sea que toda esta matriz está relacionada realmente con arreglos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un arreglo acá. Pero este arreglo no es lo mismo que yo había puesto acá para filas. Van a ser columnas. Bien. Pero, hasta este momento, esto, matriz 2, es un arreglo de columnas, elementos. Si yo agrego el asterisco acá, eso sigue siendo un arreglo de punteros. Y para que sea un puntero a grupo contigo de arreglos, tengo que hacer esto. Si ustedes ven esta nomenclatura, van a decir que matriz 2 es un puntero a un grupo contiguo de arreglos. ¿Bien? Entonces, ahora, yo voy a redimensionar la memoria para matriz solamente dándole la cantidad de filas que tiene. ¿Pero qué es lo que pasa? No es como en el caso anterior que yo me paraba en cada una de las filas, digamos, así como teníamos acá, y redimensionaba cuántas columnas tenía. No. Ahora tengo algo como al revés. Tengo las columnas, pero la reserva no indica que va a ser para cada una de las columnas. O sea, no voy a hacer esto, sino que voy a hacer directamente esto. ¿Sí? O sea que ya, a partir de acá, yo reservo todo el bloque por completo. Porque cada puntero tiene que tener la misma cantidad y tiene que estar relacionado de la misma forma. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo mismo que hacíamos para una variable puntero ordinaria. Es decir, asignarle este bloque de memoria a quién? A matriz 2. ¿Y qué es lo que voy a poner? Bueno, tengo que tener en claro algo. A ver, esto ya no es el mismo tipo de dato, de la misma forma. Acá no van a ser can, sino que van a ser filas. ¿Dónde tengo filas? Acá, porque se las va a ingresar el usuario. Ingresa la cantidad de filas. Filas. ¿Bien? Entonces, el usuario me ingresa. Ahora, matriz 2 no es un puntero entero solamente, sino que es un puntero, un grupo contiguo de arreglos. ¿Y cómo hago eso? Bueno, básicamente la misma nomenclatura que tienen acá. Pero sin el nombre. Pero sí la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Es decir, a partir de acá, esto me está indicando a mí que es un puntero grupo contiguo de arreglos. Tengan en cuenta que acá está entre paréntesis lo mismo que nosotros destacamos acá. ¿Y qué es lo que yo tendría que agregar algo más? Básicamente, esto no es un entero solo, sino que es un arreglo de enteros. ¿Y de cuánto? De columnas. ¿Bien? Fíjense que es exactamente lo mismo que acá, pero se agrega o se quita lo que tiene. Ahora, estamos diciendo que cada uno de los elementos de la fila que voy a redimensionar es en realidad un arreglo. ¿Bien? Entonces, a partir de este punto, matriz 2 pasó a ser una matriz, pasó a ser un arreglo bidimensional de filas por columnas. Acá cambia las mayúsculas que veníamos utilizando. ¿Sí? Entonces, esta forma es la que a ustedes les va a permitir reservar memoria para una matriz en términos de puntero grupo contiguo de arreglos. Y por último, cuando tenemos que no sabemos ni la fila ni las columnas, vamos a utilizar un puntero a puntero. Y básicamente, un puntero a puntero entero, yo tengo mi matriz 3, eso es un puntero, ¿no? Matriz 3 es un puntero a entero. Bueno, eso es un puntero a puntero. Solamente tengo que agregarle el doble asterisco. ¿Bien? A partir de acá, yo ya tengo mi puntero a puntero. Pero le tengo que reservar primero la cantidad de... Hay varias formas para hacerlo. Nosotros utilizamos una y es la que pretendemos, digamos, que usen siempre. ¿Por qué? Más que todo porque ustedes el año que viene van a cursar arquitecturas paralelas con Emanuel. Y más práctico les conviene hacerlo de esta forma en la que vamos a ver. Ahora yo al usuario le tengo que pedir ambas cosas. Tengo que pedirle las columnas y tengo que pedirle las filas. Entonces, teniendo las filas y las columnas, vamos a empezar. ¿Qué tengo que hacer primero? Bueno, lo que nosotros hacemos en un principio es reservarle a la matriz un bloque de memoria. ¿Un bloque de memoria para qué? Un bloque de memoria a int puntero malloc de qué? De size soft. Ahora, primero lo que voy a reservar van a ser las filas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hago acá? Reservo que cada una de las filas sea un puntero. Básicamente lo estoy convirtiendo como en una especie de arreglo de punteros. Y cada uno de esos es int puntero. ¿Bien? A partir de acá, esto es un puntero. Acá me está faltando eso, que tiene que ser el mismo tipo. ¿Bien? Entonces, yo hasta este punto reservé la cantidad de filas para matriz. Ahora, le tengo que indicar que el bloque de memoria, matriz 3, me faltó 3, en la posición primera se haga una especie de matriz, pero en términos de un vector. A ver, si ustedes lo piensan a esto, esto es una matriz. ¿Sí? Yo podría, mediante los índices, decir que esto es la misma matriz. Básicamente es un vector o una arregla unidimensional, donde delimitando yo la cantidad de elementos, digo, a partir de acá comenzó la siguiente fila, a partir de acá la siguiente fila, y así. ¿Sí? Ya sé que en esta posición se va a almacenar todos los elementos. Entonces, estoy dando toda la dirección general. Voy a caster esto a un puntero. Y por último, ¿sí? Tengo que reorganizar esto. Esto de que nosotros hacíamos recién, de ir poniéndole en cada lugar. Ahora tiene que saber realmente que la memoria está agrupada así. ¿Sí? Está toda contigua de esta forma. ¿Y cómo hacemos eso? Con un bucle que va a ir hasta la cantidad de filas y que la primera dirección ya está inicializada, por lo tanto vamos a la segunda. Vamos a redireccionar básicamente esos valores. Vamos a decir matriz 3 en la posición Y va a ser igual a qué? A lo que tenía la anterior, en este caso va a ser la 0, es decir, matriz Y, pero la anterior, o sea, menos 1, o sea, en su posición anterior, más la cantidad de columnas que tiene. A ver, esta forma, si bien es un poquito más rebuscada, un poquito más larga, es la que utilizamos siempre para reservar memoria cuando no sabemos ni las filas ni las columnas. Entonces, acá le estoy diciendo, vas a reservar espacio para arreglos de punteros. Acá te doy, a la primera posición, el bloque de memoria para todo. Y acá organizo y digo, la primera parte que va a estar acá va a ocupar esta cantidad y empieza en esta dirección. Es decir, que lo que hicimos más o menos fue algo de decirle. Bueno, todo esto es el arreglo. Ahora, me paro en la primera. Si la primera ya está, que es el 0, que yo le di todo, listo. Vamos a la siguiente. Se paró por acá más o menos. Y dice, vos vas a tener la dirección de la ubicación anterior, que es esto, más la cantidad de columnas que tenés. Listo. Te direccioné en esta ubicación la dirección del primero más el salto. Ahora, vamos al siguiente, que va a estar acá. Te direcciono lo que tiene la anterior, es decir, este, esa dirección, más la cantidad del salto. Entonces, de esa manera estoy agrupando toda la memoria y diciéndole que a partir de este punto, matriz 3, pasó a ser un arreglo bidimensional de filas por columnas. Y si se fijan, ambas son ingresadas por el usuario. A ver si lo compilo a esto, ¿qué me puede decir? Más allá de que no estoy utilizando las variables. Eso, que no estoy... Ah, bueno, y que malloc está en la función stdlib. Bien. Matriz 2, matriz 1 y matriz, ¿qué dice? Matriz 3, ¿en cuál línea leo? 53, 53. No veo qué línea, Lionel. Ah, 58. Matriz 3, gracias. Tenías razón ahí. Bien. Me está diciendo que matriz, que es la primera que yo había definido acá, no la estoy usando. O sea, básicamente me está diciendo que estas no están utilizadas. Pero las memorias están reservadas y ahí no estamos teniendo problema. Entonces, de acá, acá es el bloque para poder reservar. De acá, acá es el otro bloque. Y de acá, acá es el otro bloque. ¿Sí? Voy a pausar esto. Y esto también.